Así es que mis amigos, ándale bocho, la porra te saluda mi bocho Todo el mundo arriba, pura raza loca, pura raza loca Viene, 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 viene Grábale Dester, Dester, el cumbiambero Ya llegamos, vamos a bailarla Todos los niños locos, todos los niños locos, todos los niños locos Allá en la colonia El Mirador, guerra de locos Una chela, un cartón, un saludo para todo mi escuadrón La raza loca, el Miguel, el Papayita, el Pauwe El Pachuco, el Pacheco, el Escó Ándale barretas, y viene el cachito Y pura raza loca Ya llegamos, entre la vida y la muerte La guerra, pan de niños locotes Y nada más siempre la reinará La colonia El Mirador, la tierra de locos La raza loca, siempre rimando y controlando El huevo, el rato, el cilantro, el chaparra El negro, un hincho, el perro El Pacheco, el palo, el choco El chambón, el picha Que bailen mis galetas Ándale Lucas, ya llegamos El Pacheco, el Pacheco, el Pacheco, el Pequeña Ándale Tadeo, pero bien Jonathan, la pequeña Milagros Toda la familia Rodríguez, hasta San Martín Ay chica, ándale papá Somos como el señor de los cielos El payaso, ya llegó el barrio más perrón Sonidero, tristes payasos Toda la raza loca Con la chon, los nueve siete Osito, el cantar El chamón, el alcalde y el pelón Y toda la banda Paya, panca Paya, panca Ya llegó el festejado Ya está el festejado con nosotros Échale papá Para Cruz Verde Este es payaso En cuadrones Ya está con nosotros Puro niño loco Puro niño loco Taca, taca, taca Échale carnal Eh, eh, eh Una raza loca Una raza loca Una raza loca Ya llegamos Con esa canción saludamos Entre esqueletos y sumas Ya llegaron todos los niños locotes Siempre rifando y controlando Ronda locota En la colonia el mini Vela cierra el loco El cuevo en lata El silandro en negro Ya llegó el champaron Y el chéferro El francifoli El choco y el chamal Vicky nunca sin el estar Con esa cosa Ronda Toda la Cruz Verde Locos Ya está con nosotros Eh, 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 eh Vamos a bailarla Ya llegamos Entre esquina y callejones Ya llegan los niños locotes Son los más perrones Allá del mirador Tierra de locos Raza locota Siempre rifando Agüevo al rato al perra Silandro en negro El chaparra Dicho el perro El francifoli El choco y el zapato El pincha lugar Que van a vigaletas Toda la Cruz Verde Loca Eh, 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 eh Ya llegamos Toda la raza loca Escuadrón Raza loca Al galanza Desaguardan Y manango El palco 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 Andale Pachuco En el cuerpo Arrenas El gatito Puros Escuadrón Sontes Ya llegamos Eh, 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 eh Hoy nomás Paya Paca Paya Paca Siempre para siempre Tristes payasos Pura raza loca Es el cura Cholo Nueve Cien Ocito El cana Y el chamagón El alacrán El pelo Pura raza Organización Los tristes payasos Ya llegamos Y matados Jamás igualados Toda la banda Que está con nosotros El día de hoy De verdad Muchas gracias A la gente Que nos hizo el favor De invitarnos A los festejados El día de hoy De parte de Sonido Pirata Le queremos dar las gracias Por habernos invitado A estar compartiendo Con ustedes